Estamos trabajando por ahí no con la intensidad que yo quiero, pero nunca paramos la obra al 100% y nos cuesta mucho poder avanzar de manera rápida porque es muy difícil poder convivir con la gente del hospital que está ahí y nosotros tenemos que estar refaccionando parte del edificio. Entonces cuesta mucho, pero estamos trabajando y esto es un convenio que firmamos en su momento con el gobierno de la provincia por una obra de refacción y parte de una ampliación de casi 2 millones y algo de pesos y hemos recibido ya creo que 1.500.000 nosotros de ese aporte y nos ha permitido comprar la mayoría de los materiales y avanzar dentro de nuestras posibilidades en la ampliación y en la refacción que te decía. Nosotros hace cuatro años que no tenemos ni internación, no tenemos equipo de rayos ni bioquímicos, o sea servicio de laboratorio. De todas maneras, siempre de alguna manera tratamos de ver y de solucionar acá sin la necesidad de derivar, que es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque sobrecargas al segundo nivel y porque también aumentas el gasto acá a nivel local. En cuanto a lo que implica rayos, sí, tenemos, o sea, supuestamente va a llegar un equipo para nosotros. Tal vez no sea un equipo nuevo, sino un equipo de un hospital más grande, que bueno, que ellos cambian por razones que son obvias equipos más frecuentemente, tal vez manden alguno para acá, o nos compren unos para nosotros. La verdad que no sé, pero supuestamente eso va a pasar en el transcurso de este año. Con respecto a las instalaciones, hubo una refacción del hospital, que fue una ampliación que se hizo hace varios años ya, y que tiene muchos problemas, lamentables, pero muchos problemas, y que ahora se está trabajando sobre esa refacción. Se está trabajando muy lento, de hecho ahora hace tres semanas que no estamos en obras.